Para 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 Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis soy AcidPlays y estamos aquí un día más con la serie de Pokémon Oro Plata Monoloque con mi colega Serbasan Hola me he dejado la garganta ahora por hacer Es que la canción de Ciudad Malva me puede es algo que es superior a mi fuerte Es bastante bueno y lo dejamos aquí delante de la Tor Bells Pro de aquí con mi chico de nivel 14 no sé si me pasaré de nivel ya dijimos en el capítulo anterior que si me pasaba no pasaba nada voy a intentar saltarme todos los combates que pueda y intentar pues nada estoy entrando ya a la Torre Bells Pro la verdad es que me gustaría en el capítulo de hoy hacer gimnasio y Torre Bells Pro si se puede Si yo creo que la Torre bueno ya veremos a ver como nos va pasando le puse yo quiero luchar con todo que yo de nivel no estoy tan bien Además le he puesto repartir experiencia ahora a mi Kano Rillo a mi Torchic que capturé en el capítulo anterior que habrá que entrenar un poquito no pues si también Por mucho que luchemos la Torre siquiera en pie Ah tú con este ya habías luchado ¿no? Si con el primero si Escama Marina A ver Oye yo tengo el diente marino ¿Qué hace? Ah vale es para Clamper Los Pokémon que me salen Uy he hablado con Chico Sin querer ¿Qué te dice? Parece que Unai quiere jugar con Ácida Me quiere un montón porque claro es el único Pokémon Este es obligatorio Vale Kano Rillo sube al nivel 4 ¿4? Zanguze Que es verdad que los tienes bajitos Si yo como tengo 3 también que he estado con el repartir experiencia y todo Me puedo permitir entrenar un poco O sea yo voy Yo de hecho Intentaría ir ¿A qué nivel tienes a Charmendar? Ahora mismo al 11 Y me acaba de envenenar Un maldito Zanguze Yo intentaría Aunque vaya en contra de mis intereses Intentaría evolucionarlo Al 16 puedes Y 16 puedo Si 16 puedo porque estaba al nivel 3 Claro claro Y te cubres un poco las espaldas porque Tanto con Slugma como con Torchic Si no suben al 10 o 11 no van a hacer nada en el gimnasio Por muy buenas caracas que tengan Si la verdad que si A mi este tío Charizard Tal pero como Es que llevo a Chico ahorita 14 A ver yo me he cargado el primero Y con un poquito de complicaciones Y si me saliera podría Porque evoluciona en Litheon Lo que pasa es que me tendría que esperar A utilizarlo Que me saliera en Que me saliera la piedra hoja No podría gastarlo mientras sea normal O si Pero aquí no evoluciona por piedra hoja Hostia como evolucionaba aquí Es con la roca monco Pero donde estaba la roca monco aquí No me acuerdo Vale No he subido de nivel en este combate He matado a un Charizard Un Maguay y un Eevee Y no he subido de nivel Ese es bueno Uf Hostia me había acojonado ¿Qué? Porque estaba envenenado Y pensaba yo que tenía más vida Y me ha salido Ha sobrevivido al veneno Hostia pensabas que era Pensaba que se había muerto Me he calculado He calculado super mal Pensaba yo que tenía más vida Pero no ha pasado nada No ha pasado nada Estupentástico Ese me lo puedo saltar Aquí hay un Objetilio Joder carbón tío No me puede salir ¿Me lo das? Bueno si total No tengo todavía ataques de fuego Ya Este no me lo puedo saltar Creo que el de arriba No lo puedo saltar Un Unown Con giro rápido Canorrillo Hostia me acabo de dar cuenta Quiero aprender el lanzarrocas Pues se lo voy a poner por granito Me acabo de dar cuenta De que le he puesto mal el mote ¿A quién? ¿A canorrillo? Sí Le he puesto canorrillo Y le he puesto canrillo Me he comido Canrillo Bueno Siempre está buena Una buena canrillada En un restaurante Siempre está bien Me he encontrado un hierro Que creo que se lo voy a dar A echar mando Yo le acabo de tirar Una mandarina a Kirlia Porque le he hecho Un golpe cítrico Ay madre mía El humor El humor Vale Nivel 15 Chicon Rita El humor Oye El 16 Cuando evolucionaba Bailiff No aprendía como reflejo Hoja filada O algo así Sí Y el reflejo Me parece que aprendía O polvo, veneno O alguno de esos A ver si A ver que los ataques que tengo No me tal Pero me gustaría quitar Si con onda La verdad Por alguna planta Por una hoja mágica O un absorber O algo así No estaría mal La verdad Quiflish Tipo Había un crobat Veneno agua ¿No? Quiflish Sí Tipo veneno agua Sergio sube al nivel 12 Joder Poco eficaz Poco eficaz Psicobonda Vibraba ¿Quién vibraba? Me comió un payaso esta mañana Sí, no, no Está brutal Festival del humor Festival del tumor Alto nivel humorístico Vale, Quiflish muerto Oye, pues Si estoy al 15 Si no me da mucha experiencia El anciano Igual llego al 16 Al gimnasio Si no te da experiencia ¿Quién? El anciano Me la agarras con la mano Me la agarras con la mano Me puedo saltar a este El humor He dicho que esto es El festival del humor El capítulo de hoy Es el festival del humor Oye, he podido cambiar Porque me han enviado Un jiggle pop ¿Cómo llevas? Al Charmenda Se lo puede Doce y cuarto Eres muy hábil Entrenando pokémons Como te prometí Aquí tienes Tu piso Ya, pero yo me estoy saltando Entrenadores para no subir A más del 16 Acabo de destruir A un anciano Y me dice Gracias Pero déjame que te diga Que deberías tratar mejor A tus pomegones Flauta blanca ¿Qué hacía la flauta blanca? Y violenta Flauta blanca era Para tocar El cuyo melodía Ayuda a aumentar Las posibilidades De encontrarse con pokémon salvaje Pues no, no me interesa Ahora mismo Los pokémon no son armas Te querrá Ay Servalo Bah, afirma ser el anciano Pero es muy débil Es evidente Jamás perdería Contra quienes dicen Que hay que ser bueno Con los pokémon Solo me interesan Los pokémon ganadores Paso de los pokémon débiles Servalo usó Cuerda Uy Cradily Bueno, porque Cradily No tengo yo mucho para hacer Uy Pokémon salvaje Un pokémon salvaje ¿Y yo? ¿Qué pokémon salvaje? Un gabaito Uf Desenrollar Menos mal que ha fallado Y total Que me lo iba a cargar En el siguiente turn Galleta lava La galleta lava Era como un cura total ¿Verdad? Sí Hombre, de hecho Ahora que lo pienso Le puedo poner el carbón Que tiene lanzallamas A Chicorita Dragonite tú Joder Menos mal que está Al nivel 3 Y así Y de un tumba roca Debería matarlo Yo voy a pelear con él Me la agarras con la mano Uy Torre Bales Prod es un lugar de entrenamiento Para que personas y pokémon Puedan construir juntos Un futuro mejor Yo soy la prueba final Déjame evaluar tus lazos Con los pokémon Mistazos Mistazos Pokémon Yo los tengo que tener por ahí Yo no sé Un guarito en Dragonite Me da 69 puntos de experiencia Joder Y un Volvea Ojo Ninetales con inicio lento Muy bien Este bien está bien Sí Vos la neblina A ver, por favor ¿Me puedes dejar? ¿Te puedes dejar de fallar tumba roca? Por favor Que has fallado ya 4 de 5 intentos Polla de luz ¿Polla de luz? Vale Ninetales muerto Yo en verdad estoy muy tranquilo Para tener solo un pokémon En cualquier momento me sacan algo Que no pueda hacerle mucho y tal Y para mí Piedra lunar Piedra lunar no me sirve Me vendría bien piedra fuego Pues sí Ya Pásate mal con Kyogre ¿Qué? Darkrai Hablado antes de tiempo, ¿no? Menos mal que es el del nivel 7 ¿Quién es? Darkrai Darkrai Uf Es siniestro puro, ¿verdad? Es siniestro puro, sí Me sale un guard de poar ¿Qué quita más? ¿Lanzayamas o Bombalodo? ¿Lanzayamas 95? Bombalodo 90 Y encima tengo el carbón Vale, pues Uf Me ha dado un golpe cítrico Me ha tirado a él ahora con la Con la mandarina Y por colmillo Le voy a dar una poción Por favor Vale No me quita mucho Menos mal que están al 7 Estos pokémons cuando O atrapo a alguien O cuando empiecen a tener más nivel Voy a pasarlo muy mal Muy, muy mal Kanorrillo intenta aprender mimético Retira a Darkrai Y me tira a Syl Al 10 Mimético Era que te aprendí al movimiento Mientras estaba En combate El que se lo queda es Esquema Esquema Esmeargel Esmeca A ver Si le doy una poción A Hostia Invite Ignio Sí Es el que está al 10 Uf 18 veces Madre mía Usa pociones Altas pociones Altas pociones A ver Lo bueno es que A ver El Darkrai que le queda Es más rápido que yo Pero antes con Hipercolmillo Me ha quitado 3 PS No sé si gastar poción En el 16 Me he recuperado Es que si me tiene Hipercolmillo Sí, sí Syl muerto Oye Pues si Darkrai no me da Mucha experiencia No voy a pasarme del 16 Perfecto Al final cumple la regla y todo Me la voy a jugar Rayo burbuja Romperrocas ha fallado ¿Qué era romperrocas? Romperroca Como Hiperrayo Pero de tipo roca Hostia Pues tenía 20 PS Menos mal que ha fallado Vale Ey No subo al 17 Hostia Al final cumple la regla y todo Sí, sí, sí Lo que pasa es que no puedes luchar Con los Con los súbditos Me da igual Encima Chicorita está evolucionando Uf Yo No te creas que voy muy bien de niveles Que lo Lo tengo al 13 todavía Yo te digo que Tienes repartir experiencia Yo te daría Yo te daría La oportunidad de que te Fueras a buscar chances A la ruta anterior Y lo subieras Mínimo era el 16 Por lo menos uno Peliperdo Tu estilo de lucha No está nada mal Podrías estar a la altura De Pegaso Tampoco deberías tener problemas Con este movimiento Toma este MT Es destello Destello no está random ¿No? No debería Movimiento de campo Destello no mira Hasta el lugar más oscuro Podrías enseñárselo a un best Por ejemplo A ver Bolsa MT Es destello Efectivamente Vale Pues vamos a salir de aquí De la torre De los productos Yo me voy a pasar rápido Lo de ácido No me he aprendido nada Al 16 ¿Está evolucionado ya? Sí A lo mejor al 17 O al 18 Pero estaba por ahí Oh una vallacidra Efectivamente La habilidad no cambia Estoy teniendo agallas Yo estoy luchando Con el ancianito Muy bien A ver que me saca Caterpie Caterpie Un Pokémon Zarbá Tío Con rayo y hielo ¿Qué? ¿Quién te ha salido salvaje? Tangrow Uf Él te sale en la planta Siempre cuando lo puedes capturar El cuarto de la torre Velspro Encima vaya pedazo De Pokémon Joder Tío Un Crowdown Mira que me salió Mewtwo Ay de verdad Vale Crowdown Está muerto De un puño Trueno Gyarados Hostia El equipo aquí Del anciano Anselmo ¿Es el del 10? Gyarados Sí Muere de un golpe Muere de un golpe Muere de un golpe Muere de un golpe Ah sí Porque yo lo conseguí En el capítulo Que yo al final No lo cogí Vaya Tu estilo de lucha No está mal Podrías estar a la altura De Picasso Me da la MT De destello Y tengo que huir Porque no tengo Cuerda de huida Así que tengo que ir Normalito Cuerda de huida Cuerda Esto es ruta 36 Esto Estoy buscando Resquicios de hierba Que a lo mejor No se van A ver si puedes capturar Algo Bueno pues he salido De la Esto no me ha salido Ningún Pokémon Me quedé un cazabichos Por luchar Que yo creo que Lo voy a ir a usar Sí Sí Lo intenta Yo te digo Yo subiría A Charmander Mínimo el 16 Sí Yo creo que es también Porque ya que lo tenemos ahí A ver Y sobre todo Para después del combate Que no me hagas Júpita Mira y mientras yo Voy a hacer El 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 cabutops Octillery Nivel 2 Bueno Algo de experiencia Me dará ¿No? ¿Cuánto me da de experiencia Un Octillery Al nivel 2? Hombre algo Te tiene que dar Tío pues me da 34 Para estar al nivel 2 No está mal Dugtrio Nivel 2 Nivel 2 también La hacemos Paranormal 31 Arceus Señor Diosito Señor Diosito No quiero yo Ofenderle a usted Por favor Pase Y yo no le hago daño Esto va aquí Efectivamente 81 puntos de experiencia Del Arceus Y Feraligard Madre mía El equipito aquí Del cazabicho Tommy tú Oh Dios mío Me he caído Este me pedía Número 100 Es como si hubieras Caído del cielo Ha resuelto El enigma De los grabados Impresionante Un genio de la arqueología Como tú debería tener Este block Es un block Muy práctico Que registra Cada vez que atrapes Un 1-1 Vale Estupendo Y esto Que ruta Esto sigue siendo Ruinas alfa No Si Todo eso Es Ruinas alfa Voy a curar Rápidas Tú no puedes hacer A los súbditos Porque sigues Al nivel 16 Efectivamente Hemos dicho Entonces Voy a luchar Yo con los súbditos Mis ruinas alfa Rápidas Monferno Es que Dame esas ruinas alfa Por favor Te provocan vértigo Estas alturas Y Mood Keep Hostia Yo he venido aquí Con Bailiff a 24ps Exactamente Tío Es un gilipollas Eres un valiente De los que ya no hay Floacel Madre mía Así que A ti te están saliendo Todo full fuego A mi me están saliendo Todo full agua Vale Pero me lo cargo De un golpe Alfloacel 171 Vale Y Canorrillo al 14 Vale Y aquí tenemos Te has subido al 14 Torchig ya Si Ah muy bien O sea como llegues Con Torchigui O sea con No a ver No Como se llama Con Bus El de medio de Con Bus Que no me acuerdo ahora mismo Si con Bus Ah claro Blazy Que eres el Si si Mira Leifeon Que bien te vendría a ti Bastante bien la verdad Leifeon era más defensa Leaceon Lefeon He cambiado el marco De los diálogos Tiene onda voltio Ya no sabes que hacer Mientras me esperas Tranquilo Tranquilo Si me he ido a la ruina Salfa Ahora voy a vender Voy a mirar lo del intercambio Que no lo mire Ahora pone Nivel 16 Para Sergio Muy bien Quiere aprender Hierbalazo Pues por impresionar No te digo yo Que no lo quitaría Fuera Impresionados Fuera Ojalá tuviera Un Belsproud Niño Ojalá tuviera Un Belsproud Joder Es que los Pokémon Aquí me están sacando A mi Y Gallade Ahora eh Gallade Voy a vender la pepita Pepita Piponazo De Grefusa Yo soy tu pipa Disparos pejos Menos mal que eso No es muy efectivo También voy a vender Las camas marinas Me dan 100 Pero bueno Y listo Me puedo comprar Pero es que las camas No te van a servir Para nada Igual que a mi Claro por eso Anda Sergio está evolucionando Voy a mirar En lo que terminas De hacer eso Y Evoluciona Y eso Sí Voy a mirar Antón 17 Antón está el 17 Hostia Se me ha ralentizado todo Como estoy grabando Se me ha cambiado La habilidad De Charmilio A mi si me cambian Al evolucionar Te ha cambiado A mi no eh Sí Debilita los movimientos De tipo fuego Ni fuego Bueno Ya era poco efectivo Pero ahora menos O sea Tengo un Slugma Con velo agua Para que no le sirva La camadura Y a un Charmilion Espera que se me ha Vale A ver Llevamos 20 minutos Eh Lo que tú veas Hacemos el gimnasio En el capítulo siguiente Lo que tú veas Más que nada Porque tengo que hacer La comida yo Y son las 3 menos 10 Hora real De la vida real Hora real 3 y 10 Vale Pues perfecto 3 menos 10 Y hombre Estaría feo Comer a las 4 y media De la tarde Sería feíto Sí la verdad Vale Pues hacemos eso La vida adulta Que hay que hacer la comida Para Alimentarse Yo hoy estoy Ya libre Pero Ahora no me voy a comer La verdad es que ya decía yo Digo Que hora será Porque tengo el estómago Ya va apretando la gusilla ¿Verdad? Sí, sí Voy a guardar Pues entonces vamos a dejar El capítulo para El gimnasio Más bien para el siguiente capítulo Y Es tu vídeo ¿Por qué estoy despidiendo yo? No lo sé Porque eres el jefe Pues nada gente Paso Hoy has sido el capitulito De Torre de Bones Pro Tranquilito Y hemos visto ese Charmeleon Bueno habéis visto vosotros Yo no Charmeleon Y Torchica al 14 ¿No? Sí Bueno Podrías incluso subirte A los dos Al 16 Para el próximo Y ir sobre seguro Porque lo malo de tener un monotype Gente Es que de repente Yo que sé A mí me sacan un D1 Con rayo hielo Y a ver qué hago Y al carrer Claro Entonces hay que tener Bastantes opciones Lo digo porque Cuando grabamos la otra vez Había bastantes capítulos En los que de repente Había 5 capítulos Que iba bien Y un capítulo Que perdías 3 pokémonos En el mismo combate Porque ¿Qué haces? ¿Sabes? Sí, sí, sí Me acuerdo En la torre radio Me parece que fue Que te salió un Yo tenía tipo veneno Sí El jefe de Giovanni Le sacó un psíquico Me parece Un bronzo O algo Eso era Le reventó medio equipo Medio equipo entero No había manera Sí, sí Perdí como 4 vidas Tenía un haunter Tenía él un haunter Que estaba súper contento Porque iba a tener un Gengar Y la hace paranormal Adiós Sí, fue terrible Y el tentacruel Que también murió Que tenía un tentacruel El crobat Que tenía Sí Tenía dos El ataque ese Que Tenía romper No Era Romperrocas, ¿no? Era El ataque O sea, la habilidad Que no se hace daño Con los ataques Que se hacen daño A sí mismo Cabeza roca Y luego tenía Cabeza de hierro O algo así Me parece O alguna movida de esas El romperrocas Romperrocas, sí Era una barbaridad Pero bueno Nada, gente Eso Estamos aquí con las aventuras De viejos cebolletas Nos vemos mañana En el capítulo de Serval Empezamos directamente Con gimnasio Directamente con líder Además Y a ver si tengo suerte Y capturó a alguien Por favor Mañana Mañana habrá dos oportunidades De captura O sea Tanto la ruta Que baja Como la cueva La ruta que baja Ya hemos capturado No, pero cambia, ¿no? Cambia más abajo A mitad me parece Que cambia Sí, o sea A mitad cambia más Ahí sí Y después la cueva La cueva Yo creo, tío Y luego en el siguiente El pozo Slowpoke Y la ruta de salida Yo creo que Yo creo que algo Tiene que haber No lo sé Es que si no Que voy a llegar A Trigal Con Meganium Ya al 40 Es que no En fin Nada, gente Nos vemos mañana En el capítulo de Serval Con el desarrollo del gimnasio La primera medalla Adiós Adiós